Era un hermoso día en la ciudad de las L.O.L. En la ciudad de las muñecas. ¿Eh? ¿Eh? ¿No hay nadie? No lo sé. Solamente es mi imaginación. ¿Hola? ¿Hola? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? Bueno, de modo. ¡Chelsea! ¿Chelsea? 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 ¿Dónde está Chelsea? ¡Chelsea! Aquí estoy. ¡Achú! ¿Teens? ¿Dónde está? No lo sé. No sé dónde está Teens. Así que no me preguntes dónde está Teens. Sí, sé dónde está Teens. No lo sé. Teens. 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 Aquí estás. ¡Ah! ¿Por qué está todo vacío? No lo sé. Tal vez no vino alguien. O nadie. Yo sí. Yo sí vine. Soy yo, la loca que está aquí. ¡Ay! ¡Oye! Oye, no te hagas caso. Siempre tiene privacidad. Sí, eso se llama bullying. ¡Mira! Soy yo esta vez, la loca. Lo, 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 le, lo, lo... ¡Ey! Está vacío. ¿Por qué? ¿Por qué nadie está caminando? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé, la verdad no lo sé, no lo sé, no lo sé, lo que no lo sé Ay, ya van a empezar a cantar No sé, porque este lugar está súper vacío Eso yo que sé, porque no me pregunten a mí Eso no lo sé, yo no sé nada de eso, así que no me preguntes de mí La verdad no lo sé, no lo sé, dónde están las demás LOL Soy yo una LOL, loca y maniática, yo no lo sé, porque está vacío todo Lo que opino es que no sabemos, ay, por qué está vacío Todo el mundo y mi ropa, no sé dónde está Alguien me lo quitó, porque estoy súpermente desnuda No sé dónde está mi ropa La verdad no lo sé, no lo sé, dónde están todos Eso yo que sé, porque no me preguntes a mí Eso yo que sé, no me preguntes a mí Eso no lo sé, no lo sé, no lo sé Eso no lo sé, no me preguntes a mí Eso yo igual, no me preguntes a mí No lo sé, no lo sé